Es un mundo, es un mundo de bienestar, bienestar. Mamá, mamá, ¿me puedes conseguir una corbata negra? ¿Una corbata negra? Tomás, ¿para qué quieres? ¿Tienes una presentación en el cole? Es que me voy a casar con mi novia. ¿Qué? ¿Que te vas a casar? ¿Pero cómo que se va a casar? ¿Cuál novia? No entiendo si apenas tienes cinco años. Tengo seis. ¿Seis? El primer amor de un hijo nos puede sacar de quicio, es raro. Es algo que vemos como una invasión de su infancia. Aún se ocurre a los doce o a los quince, en lugar de los siete o los cinco, vamos a pensar que es un error. Que nuestra hija, hijo o adolescente se está madurando, biche. Pero esa declaración de amor de nuestro hijo es una señal de salud, es una muestra de que se siente querido por nosotros y que puede querer a otros. Es una oportunidad que podemos aprovechar para que crezca, para prepararlo, para que algún día sepa elegir bien a su pareja. Ese primer amor juguetón, inocente de nuestro hijo, es la semilla de su felicidad futura. Y nosotros podemos acompañarlo en su linda historia o alejarnos con nuestra desconfianza. El primer amor es una experiencia por la que prácticamente todos los seres humanos hemos pasado. Cada vez, con mayor frecuencia, uno escucha a los niños, no solamente a los adolescentes, sino a los niños muy pequeños, incluso de preescolar, hablar de mi novio o mi novia y simplemente están relatando experiencias muy significativas para ellos acerca de otras personas con las cuales o les atraen o quieren estar juntos o quieren cogerse la mano o en un momento dado quieren darse un beso. Digamos que como experiencia es una experiencia absolutamente natural y muchas veces los papás o las personas que cuidan a los niños se asustan mucho porque los adultos tienden a asociar el primer amor con una actividad que no necesariamente está asociada con el primer amor, que es la actividad sexual y son dos cosas muy diferentes. Personalmente, pues yo lo veo como malo de que un niño y una niña comiencen a hablar de esa edad de novio, pues a esa edad de 5, 7, 8, 9, pues hay muchas cosas que se pueden jugar, pueden ser a las muñecas, pueden ser a los muñequitos, pero como ahora el dilema es que todo el mundo al juego, el papá y la mamá y de ese tema de novio la verdad es que para mí no es muy bueno. Hay que tomarlo de manera muy tranquila como un hecho de la vida que es importante, pero que de ninguna manera va a ser complicado si lo sabemos manejar. Lo primero cuando un niño habla del primer amor o cuando uno ve que está hablando temas relacionados, es importante preguntar quién es la persona, quién le gusta, en dónde está ubicada, cuántos años tiene, muy importante saber por qué es tan importante preguntar esas cosas, porque nos permite a nosotros los adultos saber qué es lo que está vinculando al niño o a la niña con esa persona y saber si el niño o la niña está en riesgo o no. La confianza permite que ese niño pueda no solamente sentir la posibilidad de que pueda hablar de sus problemas, que pueda hablar de lo que le angustia y que pueda hablar también de sus alegrías con los adultos, sino que también permite a los adultos todo el tiempo saber que si el niño se puede dirigir a ellos sin temor, pueden ellos estar tranquilos de que cualquier situación en la que el niño se vea de pronto en riesgo, la pueden conocer ellos mucho más rápidamente. Si no hay confianza, si cuando el niño llega y dice, mamá tengo novia, inmediatamente el adulto regaña o usted cómo se le ocurre decir esas cosas, o usted aquí no me venga a hablar de novios porque usted tiene que estudiar primero, eso lo que hace es cerrar las puertas de la comunicación. Y el niño o la niña sabe que ya de novios no puede hablar con ese adulto. Entonces, ¿con quién habla? ¿Con quién le queda? Que pueden ser otros amigos de la misma edad, que no sería lo ideal si tiene unos adultos a su lado que le podrían dar una información mejor. Entonces, la sugerencia que siempre, siempre doy es que cada vez que el niño nos cuenta algo, es una gran oportunidad para nosotros. Y antes de decir cualquier cosa, preguntemos. Y eso nos permite a nosotros tener el panorama completo para ahí sí tomar decisiones en caso que sea necesario, en caso que veamos que alguna cosa no está marchando bien. Algún día nuestro hijo se va a vestir muy elegante para ir a casarse con su novia, o será nuestra hija la que se vestirá para la ocasión. En cualquier caso, los papás decidimos desde mucho tiempo antes si queremos ser los acompañantes, compañeros y confidentes de nuestros hijos, o si nos vamos a convertir en los jueces de su largo camino hacia la felicidad. Es que me voy a casar con mi novia. ¿Cómo? Está bien, Tomás. ¿Cómo se llama tu novia? Ana Sofía. ¿Ana Sofía? Qué lindo nombre. ¿Y cuántos años tiene? Seis, es mayor que yo y está en primeros. ¡Oh, Dios! ¿Y por qué te gusta tanto Ana Sofía? Porque me quiere y es amorosa. ¿Y tú qué le dices a ella? Que la quiero y es amorosa. Y yo te quiero a ti, está bien. Vamos a casarnos. ICBF es bienestar.